Cuando se pase por tu casa Juan José, ¿cómo no me oíste? Te chiflé Tu mamá no quiere que tú vayas a él desde que Ella pensaba que tú ibas a bailar con merced Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, ¿cómo no me oíste? Te chiflé Oye, ¿cómo no me oíste? José Hito, yo te llamé Oye, ¿cómo no me oíste? José Hito, yo te dejé verte Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, ¿cómo no me oíste? Te chiflé Tu mamá no quiere que tú vayas a él desde que Ella pensaba que bailaras con merced José Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, ¿cómo no me oíste? Te chiflé Juan José, cuando vien lo oíste, yo pasé Juan José, yo te vi bailando un balance Juan José, cuando vien lo oíste, yo te llamé Juan José, ¿cómo no me oíste? Te chiflé Arráncate, José Hito Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, ¿cómo no me oíste? Te chiflé Juan José, como no me oíste? Te chiflé Juan José, cuando vien lo oíste, yo te dejé Juan José, pasé por tu casa y te llamé Juan José, ¿cómo no me oíste? Te chiflé Tu mamá no quiere que tú vayas al bebé, que ellas pensaban que bailar a comerse O sea, vamos a ver, pasé por tu casa y te llamé Vamos a ver, como no me oíste, te chifé Vamos a ver Ay, mi graciaito Ay, mi graciaito